Gracias por esos 30 segundos de fama, un saludote para todos los que van a disfrutar H2O Music Festival, recuerden no pistee y maneje, diviértase, no se empuje, tome agua, no se me deshidrate y a disfrutar que el mundo se puede acabar, soy el güey de la 101.9, fierro pariente.